Este jueves se celebrará Pleno Ordinario en el Ayuntamiento de Coim y del Grupo Municipal Socialista vamos a llevar la propuesta de concesión de la medalla de la ciudad de Coim para el próximo año 2021 a diversas entidades y colectivos que entendemos que han dado todo, todo lo posible en esta situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Por una parte esta situación ha puesto de relieve la importancia de un sistema público de salud y nos gustaría que los aplausos se fueran apagando y se perdiera el reconocimiento a los profesionales sanitarios. Por ello vamos a proponer que se otorgue la medalla de la ciudad de Coim al sistema público de Coim encabezado o personalizado en el centro de salud de Coim por ser el lugar de referencia en nuestro municipio. También esta crisis ha golpeado a los comercios, a los pequeños comercios, a los autónomos, a las empresas del municipio de Coim. En Coim tenemos una asociación de comerciantes y empresarios que tiene una larga trayectoria pero que últimamente se encuentra más viva que nunca se ha reorganizado y entendemos que en este momento más que nunca necesita del reconocimiento y del apoyo institucional. Y por tanto vamos a proponer para reconocer todo ese esfuerzo que han hecho también los autónomos y los comercios en esta situación pues que se reconozca la medalla de la ciudad a la asociación de comerciantes, profesionales y empresarios de Coim, Coim Emprende. Y no nos podemos olvidar de todas esas personas que voluntariamente se han puesto a trabajar para surtir de material a profesionales y a la ciudadanía en general. Esta crisis también ha sacado lo mejor de la sociedad y queremos que esa medalla también se le otorguen pues a todas aquellas personas que han elaborado voluntariamente mascarillas y otros elementos de protección. Como es el caso de la Asociación Española contra el Cáncer, el taller Guzmán y Luque, como es el grupo de voluntarias Ángeles de la Sanidad y como es también la plataforma Colabora desde Casa. Entendemos que desde la Corporación Municipal se debe ser agradecido con todos aquellos que han estado dando el do de pecho en esta situación. Y también vamos a llevar al Pleno Municipal una moción para solicitar la lucha contra la brecha digital educativa. El pasado 13 de marzo cesaron las clases presenciales dada la situación de crisis sanitaria. Y esto ha puesto de manifiesto pues la brecha digital existente en especial en el mundo educativo. Son muchas las familias que no disponen de conexión a internet o de sistemas informáticos. Y ante esta situación no es hasta el 19 de abril, 37 días después de decretarse el estado de alarma, cuando la Junta de Andalucía reacciona y anuncia que comprará dispositivos móviles. Estos dispositivos no han llegado a la provincia de Málaga hasta 60 días después, dos meses después de decretarse el estado de alarma. Y cuando han llegado han sido solo 1.234 tabletas y 932 tarjetas SIM. Evidentemente 1.200 dispositivos para una provincia con más de 1.600.000 habitantes es totalmente insuficiente. En Coim no ha llegado ni una sola tableta por parte de la Junta de Andalucía, por lo que el alumnado más vulnerable del municipio de Coim se encuentra abandonado por el sistema educativo andaluz. Además, tampoco sabemos qué ocurrirá el próximo curso, por lo que entendemos que no se puede seguir improvisando. Estas tabletas, además de pocas, se han repartido solo a los cursos de cierre de ciclo, abandonando al resto del alumnado. Por lo que vamos a pedir en el pleno de mañana que la Junta de Andalucía comience a realizar sus deberes, ya que tienen la competencia en materia de educación, preveyendo lo que puede ocurrir en el próximo curso y ponga en marcha un plan de actuación aumentando el número de dispositivos móviles y de tarjetas SIM que se repartan entre las familias que tienen necesidad de ello para que ningún niño, ninguna niña, ningún alumno, ninguna alumna pueda perder competencias y pueda perder su capacidad de desarrollo educativo por no tener estos medios. ¡Gracias! 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 Gracias.